Hola desde Youtube, yo soy Yacorán, yo soy mamá, y juntos somos jugando con mamá. ¿Qué traemos hoy, Yacorán? Una caja. Hoy Correón ha traído una sorpresa, una sorpresa para Yacorán. ¿Qué será? Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver. A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver cuál es el primero, ¿ya acuerdan? El primero es un vegeto. A ver, enséñanos la caja, dale la vuelta. Vale. Vamos a ver, vamos a ver el segundo. A ver, dale la vuelta, ¿ya acuerdan? Vamos a ver la vuelta. Pues sí, está guapísimo. Vamos a ver el tercero. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver el tercero. ¿Cuál es Yacorán? Venga, a ver, dale la vuelta para que veamos la cajita. Ah, está guapo, ¿eh? Está guapísimo. Vamos a abrir el cuarto. ¿Cuál es Yacorán? A ver, dale la vuelta. Es muy chulo. Vamos por el quinto. Vamos por el quinto. A ver cuál es Yacorán. Ya está. A ver, enséñanos la cajita. Ya está guapo, ¿eh? Ya está chulo. Y bueno, chicos, si queréis que hagamos el inbox de cada cajita, apoyad mucho el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis. Dale, dale, suscríbanse y darle a la campanita para darle las continuaciones. ¡Hasta luego!